Y para mí, tú ya no estás, ya no me duele que digas que te vas muy lejos, yo ya te saqué tiempo atrás. Coqui Ramírez, tenemos fin de largo y una oportunidad única para disfrutarte también aquí en Carlos Paz. Coqui íntima. Coqui íntima, la verdad es que es muy lindo lo que se genera en el show. El día sábado, después del partido de Argentina, se van todos para Luisa en el casino. Lo pusimos a partir de las 22.30, cosa que la gente puede acceder tarde. Al principio es íntimo, después termina en remole. Bailando todos, corriendo las mesas. Es tan íntimo que empiezan, cantate, no sé, un cuarteto, cantate una cumbia. Así que terminamos ahí. ¿Y cómo es la vida hoy por hoy, Coqui? Más instalada en Córdoba, haciendo algunos, bueno, ya usan el resto del país, pero quizás no tan mediática a nivel televisivo. ¿Lo estás disfrutando? ¿Extrañas por ahí estar más expué? No, al contrario, es lo que menos extraño. La gente sí me dice, por favor, queremos verte en tele, pero hay cada vez menos espacio para lo que es la cosa más artística en tele. Es todo muy mediático, mucha pelea, mucha... Entonces, bueno, el ciclo late en argentino, me convocó al jurado. Por el momento le dieron de baja hasta próximo aviso, así que si Dios quiere, tal vez a fin de año sigue. Y me han invitado a Morphe. Hay programas donde el contexto se presta para que yo pueda cantar, charlar con ellos. Yo siempre tiendo como a volver a mis raíces, mi familia, mi Córdoba y estar tranquila, porque para poder componer canciones, para dedicarme de lleno a lo artístico. Además, mi trabajo hoy, mi único trabajo hoy es cantar. Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. ¿Te enamoraste? ¿Sigue vigente ese amor del verano? No, me caduco. Nunca fue. Nunca terminó de dar. Nunca terminó de... Sí, yo pongo mucho amor en lugares donde no lo quieren recibir. Entonces, viste, mi mamá me dice, vos elegís mal, no elijas más, dejá que te elijan. Yo soy muy enamoradiza, muy cariñosa, así que dije, basta de hombres a la música, ponerle energía en eso. Al ser artista independiente tenés como un montón de posibilidades. Todo cuesta un poco más. Me manejo con mi hermana, todo familiar, pero la verdad es que duermo tranquila. Es como que digo, quiero esto, bueno, allá vamos. Que se vaya y que le vaya bien.